...a esta conferencia de prensa. Una vez más, la población espinarense representada por sus autoridades y dirigentes han expresado su decisión de ponerse en pie de lucha en rechazo al proyecto arequipeño Majes Iguaz II, cuyo inminente inicio ha puesto en alerta a una población aguerrida, pero ciertamente carente de información. En conferencia de prensa, las autoridades y dirigentes sociales dieron a conocer el inicio de acciones para exigir al Gobierno Nacional la paralización de los trabajos preliminares de Majes Iguaz, la exposición de los estudios de balance hídrico realizado por la UNOPS, pues aseguran que él mismo no se ajusta a la realidad. No a Majes Iguaz II. Nosotros tenemos el sustento técnico. Espinar no es conflictivo. Espinar solamente reclama un derecho justo del cual se están llevando nuestras aguas. Un proyecto que en realidad no tiene un estudio real. Como se sabe, en el año 2013 se realizaron las negociaciones entre el alcalde de Espinar, en ese entonces Oscar Molleguanca y la presidencia del Consejo de Ministros, con presencia del Gobierno Regional del Cusco representado por el arquitecto Jorge Acurio. En dicho proceso se acordó garantizar para Espinar la dotación de 5 metros cúbicos de agua por segundo a pie de presa de Angostura y lograr que esta cifra alcance los 6.7 metros cúbicos por segundo que se requiere para irrigar hectáreas de terreno en Espinar mediante las obras de afianzamiento hídrico, para lo cual el Gobierno Central se comprometió en otorgar a Espinar 354 millones de soles para dicho fin. Pero además el compromiso alcanzaba la entrega de 20 millones de soles al Plan Mericinca para que se ejecuten los estudios que garanticen la materialización de dichos proyectos. El compromiso del Gobierno Central, sin embargo, nunca se cumplió, puesto que los 20 millones de soles que debía administrar el Plan Mericinca del Gobierno Regional fueron transferidos al programa centralista Mi Riego para el mismo fin, ante la pasividad de las autoridades de turno. También de René Concha, quien en su momento debió, en este caso, hacer las reclamaciones correspondientes y exigir el cumplimiento de esta acción, pero tal cual no hubo. Pero sin embargo, el Tribunal ha visitado a Plan Mericinca, he visitado a estas instituciones para que ellos también nos informen que en este caso del exigimiento, sí hay documentos que ellos han visitado, pero sencillamente no les dio las ganas para poder, en este caso, entregar. En este escenario, las autoridades y dirigentes espinareses han anunciado el inicio de acciones de lucha para lograr la paralización del proyecto Majes Iguazos, pues consideran, y así han informado a la población, que dicho proyecto arequipeño dejará sin agua a Espinar. Pero, ¿es esto tan cierto? En la provincia de Espinar, en la gestión del expresidente Hugo González Ayán, se inició el proyecto Cañón de la Purímac, mediante el cual se proyectaba la captación de agua para el consumo humano en la capital de la provincia, Yauri. Dicho proyecto fue ejecutado y entregado al alcalde de Espinar en el 2013, lo que significaba la dotación de agua para consumo humano de 100 litros por segundo para Yauri. De acuerdo al censo del año 2007, la población de Yauri está alrededor de los 28.581 pobladores. Si hacemos, si hiciéramos una proyección para de acá 20 años, la población crecería alrededor de 37.000, casi 38.000 habitantes. La cantidad de agua per cápita que necesita cada poblador de Espinar está alrededor de los 70, inclusive podemos aumentarle hasta 90 litros por habitante por día. Eso es lo que cada persona debería consumir. Haciendo una proyección de esa población, de acuerdo a ese censo, para de acá 20 años, la población de Espinar necesitaría alrededor de 54 litros por segundo. Y en el año 2013 le hemos entregado 100 litros por segundo, quiere decir que tiene agua suficiente para consumo humano. Sin embargo, una vez inaugurado el proyecto, se produjo un problema debido a que la planta de tratamiento de Yauri tenía capacidad únicamente para 60 litros por segundo. Pero, ¿de quién era responsabilidad la construcción de dicha planta? Pues de la municipalidad de Espinar, cuyas autoridades de turno no tuvieron la visión suficiente para ampliar la capacidad de la misma, que, de haber sido ejecutada, hubiera resuelto el problema de abastecimiento de agua para consumo humano en Yauri. Lo que sucede es que la planta de tratamiento de agua Virgen de Chapi, que existe en Espinar, su capacidad de tratamiento no supera los 60 litros por segundo. Entonces, esa tarea de construir una planta de tratamiento es obligación, es prerrogativa del trabajo de las municipalidades, lo establece la ley. Y ahí, en ese aspecto, nadie tiene otra responsabilidad sino la municipalidad, independientemente de quién sea el alcalde. Ahora bien, si para el consumo humano el agua estaba garantizado con el proyecto Cañón de la Purímac, para el uso agrícola se debía tener otro tratamiento, pues Majesiguas, tal como estaba planteado inicialmente, no garantizaba la equidad, por lo que se iniciaron las luchas del pueblo espinarense. Tras varias negociaciones, se logró arrancar del gobierno central el compromiso de dotar de 354 millones de soles para Espinar, a fin de poner en ejecución la construcción de proyectos de afianzamiento hídrico, con los cuales se lograría tener el abastecimiento de 6.7 metros cúbicos por segundo que demanda dicha provincia. Tenemos alrededor de 8.200 hectáreas adicionales a los 3.000 hectáreas por irrigar. Y para esas 8.200 hectáreas requerimos de un promedio de 6.7 metros cúbicos por segundo. ¿Cómo se consigue esos 6.7? Con las propuestas que hemos hecho. ¿Cuáles son esas propuestas? Primero, y como se manifiesta en el acta, que a pie de presa, de la presa angostura, nos entreguen 5 metros cúbicos por segundo. Y la diferencia, es decir, 1.7 metros cúbicos por segundo, se consigue a través de las obras de afianzamiento hídrico que le mencionó hace poco. Entre ellos, la presa de Zulocota. En este entender, aún quedan dudas razonables sobre si resulta coherente exigir la paralización de Majesiguas II o exigir más bien el cumplimiento de las actas en las cuales el Gobierno Nacional ofreció entregar a Espinar 354 millones de soles para ejecutar obras. Mientras tanto, continúa pendiente la demanda interpuesta ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la cual la población espinarense ha centrado sus esperanzas de lograr la paralización de Majesiguas, lo que, en Pero, no sería tan fácil. Gracias por ver el video.